una señora que tenemos las paredes que un día si lo estaba conmigo papá el vento estaba así pero esto me dio mucha vida mira esto es conmigo ay que pache mira esta esta parte no la conozco yo esto es asi esa es brisa de mayo a ese si hay mira esa cuadra mira eso es con asado mira esto mira esto mira eso el asado va acá arriba venlo ahí donde ahí en la casa 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 o en la casa eso está en la casa en la casa